¿Qué pasó amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de ahora nos hemos venido a explorar el hotel Ohan Resort, vamos a ver qué tal nos va, cuánto le ponemos y a darle con esta nueva aventura ¡Suscríbete al canal! Amigos, estamos aquí en el restaurante Las Hojas Resort Nos hemos venido aquí a disfrutar un poco en familia, un lugar que no conocíamos, pero vamos a explorar, vamos a ver qué tal nos va en este nuevo lugar, así que les voy a mostrar un poco de aquí, de las instalaciones. Bueno miren amigos, estamos aquí en el área de las piscinas, esta es una piscina que está algo honda, aquí están los toboganes, la verdad están buenos los toboganes, no están tan altos, pero se siente nice. Allá está la zona de restaurantes y allá está la otra piscina para niños. Miren, este hotel se encuentra a 40 minutos de San San Salvador, se encuentra en la playa Las Hojas, como había mencionado, es un hotel super nice, la verdad nunca había venido, pero está súper recomendado para que ustedes puedan venir. Hay combos, pueden encontrar combos de comida desde... bueno el precio se lo voy a decir un poco más adelante. Amigos, entonces estamos aquí en Las Hojas Resort, les quiero hablar un poco de los combos de acá, por si usted quiere animarse a venir, pues los combos para una persona es de 25 dólares, que incluye el uso de las instalaciones, un almuerzo, un postre y una bebida. La verdad está bueno el combo porque ya te incluye la comida, el uso de las instalaciones por 25 dólares, ya si tú quieres venir a quedarte por 24 horas, pues te incluye lo que es el uso de las instalaciones, te dan todavía tu cabañita para que te puedas quedar con aire acondicionado, TV, cama y otros accesorios y te incluye tres tiempos de alimentación, cena, desayuno y almuerzo por 24 horas, tres postres y tres bebidas, así que te lo recomiendo, este lugar está super nice, vamos a seguir explorándolo, a ver qué más encontramos y seguimos con este vídeo. Aquí andamos amigos, esta es una de las piscinas que es algo honda, bueno para mí que soy chiquito, es súper honda. Vamos a ver hasta dónde llegamos, de la orillita. Chico Reymo, tíreme el flotador. Ayuda, mi amor. Vaya, hasta aquí está de hondo, y eso que estoy parado, es mi juñero. Ayuda, me da bien. Ay, está caliente esto. para venir a pasar el día en familia está súper original el ambiente allá está la pelota allá están los comedores aquí estoy yo entregando agua vamos 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 a nadar de perrito además de esta piscina está la piscina de niños allá igual está el tobogán este rojo este amarillo y este verde aún no me tiraba el amarillo porque me dio miedo del verde si ya me tiré del rojo también y casi casi me paso llevando un niño en serio pero está super chivo este lugar para venir a disfrutar está recomendado yo me metí agua en la nariz pobre cosita fea oigan el perreo aquí uno viene a ordenar hoy incluso te lo llevan allí en la glorieta donde te has quedado te llevan hasta ahí el almuerzo o lo que tú hayas pedido así que amigos esta es una parte de las instalaciones de aquí en las piscinas vamos a ir a caminar más adelante a ver cómo está el ambiente así que démosle ya está el almuerzo solo eso bueno ya vengo por mi almuerzo a eso se le llama estrategia aquí estamos amigos con la familia lo que siempre nos gusta comer y comer hemos pedido unas papitas antes del almuerzo antes del almuerzo quiere miren amigos este era el menú les iba a mostrar un poco del menú ya estamos listos para ordenar los economos no venden es mentira pues voy a checar que mala onda a mi deme vaya no fíjese que nuestra religión no nos permite tomar what así que deme quiero ver donde están los infantiles vaya deme unas fajitas de pollo Nos han traído la comida, nos han traído la comida Hemos pedido fajitas de pollo Fajitas Me han hueviado el puré de papa Me han quitado una cora de puré de papa Bueno amigos, miren, aquí están las fajitas de pollo Chico Remo pidió pollo ¿Cómo se llama? Pollo a la plancha Y David pidió pollito a la plancha Pero con verduras, más dietético Y Nora pidió soda nada más Así que vamos a comer, vamos a comer ¡Suscríbete! Amigos, después de esa comilona Quedamos súper, súper llenos, gracias a Dios Y vamos a seguir aquí explorando Le ponemos 10 a la comida Así que seguimos, seguimos Explorando este bonito lugar Bueno amigos, vamos a ir, vamos a ir En 5 segundos vamos a llegar allá Así que, vámonos Bueno amigos, ya cruzamos de aquel lado Hacia acá Y aquí es la zona ya de la playa Allá está el mar Ya vamos a ir a retarlo Unos momentos después Esta playa queda a 15 kilómetros Del aeropuerto internacional de aquí De El Salvador Está más o menos a 15 minutos Es una playa muy bonita Es pura arenita Miren Bien finita Así que Vamos a ver unas cuantas imágenes De esta playa Así que vamos A darle ¡Gracias! Amigos, después de esas tomas épicas Seguimos explorando Las Hojas Resort Y vamos ¡Gracias! ¡Nos vamos a tirar! ¡Nos vamos a tirar! ¡Va a llavarse mi pelo! Tengo miedo, lujo. Esperate, voy a echar más agüita. Voy a echar más agua. David, tengo miedo. ¡Vuelve! ¡No, casaca! ¡Me da miedo! Tengo miedo, David. Ayúdame. ¡Láte, Borja! Te voy a jalar conmigo. Si me jalás, no llevo tu celular. ¡No! ¡No! ¡Era mi mamá! Amigos, este crack, miren cómo se va a tirar. Me gana, en serio, me gana. A mí me da miedo. Me voy a aquel blanquito de allá, mejor. El de niños. David, tirate, tirate. ¡No, no! ¡Aquí vamos! ¡No, me he quedado aquí! Bueno amigos, ahorita les voy a mostrar un poco de aquí, de las instalaciones del lugar, para que puedan ver más o menos, si les parece, para que puedan venir a disfrutar en familia. A este lado, cerca de aquí, de las piscinas, tenemos las canchas de básquetbol y allá las canchas de tenis. Igual hay una cancha de fútbolito rápido por aquel lado. Y estas son las cabañas, que cuestan 69 dólares, las 24 horas. Miren, tienen su aire acondicionado, su ducha, su cama, su hamaca aquí afuera. Aquí podemos ver, incluye dos hamacas. Y ahí está el aire acondicionado. La verdad, se ven súper, súper originales esas cabañas. Estas son parte de las instalaciones. Por 69 dólares, te puedes venir a quedar 24 horas. Disfrutar de aquí, de todas las instalaciones. Tienes derecho a almuerzo, desayuno y cena. La verdad, amigos, a mí me pareció súper nice el lugar. Le doy un 10. Fíjense que la atención es súper buena. La recomiendo. ¿Qué tal lo recomendaste? Nice. Excelente, 10 de 10. Excelente, en serio. Miren, estas son las cabañitas. Te dan una llave. La verdad, le doy un 10 de 10 en todo sentido. Porque la playa igual está súper buena. David también le pone un 10. O sea que ya son 10 y 10. Más 10, son 30. O sea que es una súper buena nota para este lugar. Se los recomiendo. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Denle like, manito arriba. Suscríbanse. Comenten si ya han venido a este lugar. O comenten qué les pareció el video. Suscríbanse. No se han suscrito. Compartan. Recomienden mi canal. Para que la familia vaya creciendo. Y esto ha sido todo por este video. Y así me despido. Espero les haya gustado. Y eso. Quedémonos otro ratito. Faltan 2 horas. Faltan 2 horas hasta las 7. Está llorando Lula, está llorando, está llorando, está llorando, no nos queremos ir, no nos queremos ir, pero nos tenemos que ir.